La cumbre que inició hoy en Johannesburgo tiene expectativas para propios y ajenos. Un grupo que ha suscitado todo tipo de especulaciones, desde que va a ir en contra del dólar hasta que va a ser el salvador de la economía mundial. Si bien su objetivo es lograr el equilibrio y la equidad en las relaciones comerciales, es cierto que hay variables que inciden en su alcance y que para esta cumbre deben ser cuidadosamente analizadas. La acogida de los BRICS es evidente, sin embargo, hay aspectos que pueden incidir en el ingreso de ciertos países como Indonesia, Arabia Saudita y Argentina, tema que no fue incluido en la agenda para esta oportunidad. En el caso del país austral, específicamente, que ha venido gestionando su ingreso desde hace ya tiempo, la proximidad de sus elecciones puede ser un factor que ponga en duda esta aspiración. Jota, ¿cómo estás? Yvette, muchas gracias. La cumbre del BRICS ahora mismo representa la victoria de los pueblos y de, dramáticamente, la destrucción de la hegemonía e intolerancia de los dictadores mediáticos. Digamos, para comenzar, este es el escenario que vemos. Pero, ¿cómo, Jota? Sí, y tiene que ver mucho con esto, Yvette. Probablemente hay muchas expectativas y cuántas de ellas se van a cumplir, no lo sé. Pero, esta es una victoria, ya, el hecho de que se estén reuniendo es una inmensa victoria. Se sabe, en los corrillos diplomáticos del mundo, las presiones intensas que han habido por parte de potencias occidentales para evitar que muchos vayan a la reunión de ahora. Pero, mira cuántos han ido. Sí. O sea, esto no ha sido gratis, no ha sido fácil. Esta es una victoria aplastante, porque Occidente ha hecho todo lo posible para que Putin no vaya. De alguna manera lo han conseguido, sí, pero también han hecho todo lo posible para que fueran la menor cantidad de delegaciones a Johannesburgo. Cien. Resultado, fracaso absoluto. ¿Sí? Y no solo eso, una suma, se hablan ahora ya de casi 40 países que están en la cola diciendo, a ver muchachos, ¿cómo es? Ayer un diplomático de Tanzania dijo, el BRICS es el club más importante e interesante del planeta en este momento. Sí. Por ahí va la vertiente. Primera victoria. Esto es una victoria innegable. Ya es una victoria que hayan podido reunirse pese a la presión de las potencias occidentales para evitar que se reunan. Primera victoria. Segundo, hace unas horas atrás, la expresidenta brasileña, ahora presidenta del BRICS, la señora Rousseff, ha señalado que, a partir de documentos que ya se están emitiendo, que una de las prioridades es fortalecer el banco de los BRICS, que es lo que se va a reunir y que es lo que se va a conversar, y ver la manera de ser una institución que financie proyectos de desarrollo, pero con préstamos de monedas locales o de monedas de los miembros de BRICS. O sea, ya es un paso importante. Es decir, oiga, usted necesita un puerto, necesita construir esta carretera. Bueno, dólares no les vamos a dar porque no nos interesa la maquinita. Lo que sí podríamos es financiarlo con joans, con rublos, con rupias. Vamos a ver, ¿no? O sea, el primero sabor. ¿Querías preguntarme algo, Ivette? Sí, respecto a lo que estás comentando, el tema, creo que es el tema principal de la agenda, es el fortalecimiento del banco, de los BRICS. Queda totalmente descartado en este momento la generación de una nueva moneda. Es así lo que estamos manejando. Yo creo que es bueno que lo digan desde un principio, Ivette. ¿Sabes por qué? Para que no caigan en el síndrome Zelensky. ¿Y qué es lo que quiere decir? Entonces, Zelensky, seis meses antes de que comenzara la primavera, decía, ¿no? Nos vamos por la contraofensiva y vamos a hacer esto. Entonces, generas una expectativa. Y cuando llega el momento, la gente dice, ¿y bueno, ofreciste? ¿Dónde está lo que me ofreciste? ¿Dónde está la contraofensiva? Y es como que avanzas y no logras, avanzas y no logras. Y todo el mundo dice, eh, me da vuelta y se van. Entonces, lo que no se pueden hacer son expectativas, precisamente. ¿No? Que vamos a fundar el BRICS a partir de una moneda que desplazará el dólar y esta la comenzaremos a emitir a partir del 1 de septiembre de 2023. Entonces, tú haces una expectativa que no la vas a cumplir. Entonces, todo el mundo se da la vuelta y se va y cae en el síndrome Zelensky. Lo que sí se puede hacer y de manera concreta es esto, lo que está diciendo la señora Dilma Rousseff. Vamos a fortalecer un banco de desarrollo que pueda generar créditos para proyectos en monedas locales. ¿Hasta qué punto? Difícil, sí, un reto. Porque imagínate que China le preste a Bolivia, no sé, perdón, que el banco de BRICS le preste a Bolivia, no sé, 5 mil millones de dólares en cambio de yuanes, ¿no? Que incluso habrá que comenzar a hacer los cálculos ahora, ya no en dólares, ya no pasar mentalmente por el dólar, sino irnos de frente a los yuanes, ¿no? Te presto N cantidad de yuanes, ¿no? Entonces, Bolivia toma el crédito y dice, muy bien, yo quiero construir, no sé, una planta para el proceso de litio con este dinero. ¿A quién le va a poder comprar? Probablemente a los chinos y a alguien más. Pero aún, o sea, va a reducirse un poco los mercados. Esto tiene una ventaja, se van a reducir los proveedores, pero tiene una ventaja, una desventaja, pero a su vez una ventaja, ¿sí? Es que vas a tener una cantidad limitada de clientes a quienes vas a favorecer con tu compra. Perdón, una cantidad limitada de proveedores a quienes vas a favorecer con tu compra. Entonces, es como que la economía se va quedando en familia. ¿Sí? Pero eso es malo porque no tengo mucho de dónde elegir, entre comillas. Pero la ventaja es que estoy fortaleciendo a mi socio. La familia comienza a tomar cuerpo. Después, como cuando hago un negocio solo en familia y hacemos... En Perú hay una actividad que le llaman pollada. No sé si allá se entiende el concepto de la pollada. El pollada es... La familia se organiza, compran muchas presitas de pollo y venden tarjetitas. Entonces, tú repartes. Y ve, tú haces una pollada el domingo. Ya, me mandas dos tarjetas. Entonces, y llamas a mi hermana. Oye, estoy haciendo polladas. Sí, me mandas cinco para toda la familia. Preparaste 200 platos y colocas tus 200 polladas, ¿no? Y ese día todo el mundo viene y consume. Y además se toma un par de cervezas, pones un poco de música y se arma el fiestón y todo bonito. ¿Qué lograste? Que esa persona, en vez que se vaya a comer al restaurante de la esquina, vengan todos a tu puesto, a tu punto de venta. ¿Sí? Claro. Has hecho que esa economía gire en torno a un proyecto en específico. Resultado es que se centró. Entonces, es un poco lo otro. O sea, sin querer simplificar tanto, ¿no? Pero el tema es, como voy a tener monedas en las que solo nos limitamos entre tú y yo, entonces es probable que, si bien es cierto, se reduzcan los proveedores, se fortalezcan nuestras economías entre tú y yo o entre los que estemos comerciando. ¿Sí? Esta podría ser uno de los horizontes que se van a abrir. Ok. Entonces, claro, alquines dicen, sí, pues yo puedo recibir moneda como la china, el yuan, incluso rublos, incluso rupias. ¿Pero qué va a pasar cuando venga Bolivia y dice, oye, tengo pesos? O venga Cuba y diga, tengo mi monedita, ¿no? Y venga Bolivia, perdón, Venezuela, o venga Argentina y con mi ley por medio de la cosa está... Entonces, ese es el gran reto. Probablemente, se apueste por una canasta de monedas medianamente confiables y medianamente pesadas. Lo que es bueno también, y no tan bueno, porque tienes una base de monedas que te dan cierta confiabilidad, pero también le estás cediendo el poder a esas economías. O sea, ya no una, sino de repente son cinco, o diez, o ocho, no sé, no sé, de repente inglesa, Arabia Saudita, que parece que es la primera de la cola, ¿sí? Pero le estás dando el poder ya no a uno, sino a ocho. La cosa mejora, ¿no es cierto? Pero el juego podría ser este. Ya, van a ser una canasta de ocho monedas pesadas, duras, que pueden generarnos confianza, ¿no? Pero generar mecanismos para que poco a poco otras monedas puedan postular a ser parte de esta canasta. O sea, veo que ese, más o menos, podría ser el horizonte, ¿no? En este momento está hablando el presidente Putin y en unos minutos cuando termine parece que va a hablar ya el presidente Naendra Modi, ¿sí? Es un poco la lectura que podemos hacer en avance de esto, ¿no? Sí, en esta oportunidad se hará énfasis en esta creación del banco, pero no se tuvieron en cuenta el tema de los criterios de admisión. Entonces, el mismo presidente Fernández dijo, yo no voy porque no van a tomar en cuenta Argentina si tuvo que ver eso o hay otros temas de por medio allí que no están muy claros para la admisión de ciertos, de ciertas naciones. Sí, lo que pasa es que es súper complicado, o sea, el diplomático de Tanzania diciendo, este es el club donde todo el mundo quiere entrar, genera algo bueno y algo también complicado. las oportunidades siempre vienen con amenaza, ¿no? Entonces, si tú abres la puerta y todo el mundo entra y hay un desorden, una mala organización en este proceso, puede ser que el proyecto genere demasiadas expectativas y terminemos encallando. No cabe duda que Argentina era la primera en la lista o una de las primeras en la lista del ingreso Alboríx. El fenómeno Milley ha afectado profundamente los intereses de Argentina frente a este nuevo espacio. Y es lógica, no solo lógica, comprensible la posición del presidente Fernández, porque él ya tenía como, vamos avanzando, ya estamos acá y luego se encuentra con que, oye, tienes ahí en tu casa un loquito que puede patear el tablero en cualquier momento y mejor resuelvan primero sus asuntos antes de. Entonces, el presidente que ya iba voy yendo para y se encuentra con que tiene que cargar al loquito es, no puedo ir, no puedo ir, no por mí, sino porque los de allá no quieren, no están viendo con confianza al loquito. Entonces, va a tener que frenar eso, ¿no? y sí, difícil, complicado, esto no es el agua bendita. Claro. No es el agua bendita y entonces el presidente tiene que decir, no puedo ir y tiene que decir, sí, pues sería bueno que ustedes también ayuden y del otro lado digan, ¿cómo es este proceso? Va a ser difícil, nos va a costar a todos. Mira, va a ser difícil al punto que, por ejemplo, y esto es algo que poco se ha hablado, los mismos integrantes del BRICS tienen visiones visiones bien distintas, pero visiones que recontra distintas y no solo visiones distintas, tienen posiciones encontradas, literal, y en cuestión militar, China e India tienen un problema militar, pero están, o sea, lo bueno del asunto es que están trabajando para resolverlos. hace unas horas atrás estuve revisando el principal medio indio, ¿sí? y ha trascendido con mucha fuerza y se espera que esto suceda en las próximas horas de que el presidente Xi y el presidente Modi tengan una reunión de alto nivel, lo que sería un, eso, sería, o sea, así, impresionante, claro, porque no se, o sea, que se reúnan ambos para probablemente abordar el problema que tengan, porque lo tienen, ¿sí? no personal, sino cada quien en representación de sus propias naciones, que se reúnan, sería un avance de una dimensión colosal, puede hacer que no pase, puede hacer, porque ahorita es, se está trabajando, la cancillería de la INDE ha dicho, estamos trabajando intensamente en eso, el presidente Modi aún no dice si me reúno con Xi, viceversa tampoco, lo que han dicho es, las agendas de ambos presidentes están complicadas, cosas que, o sea, es una forma diplomática de decir todavía estamos viendo si aterrizamos esto, ¿ya? pero lo que te das cuenta, ya hay una intención, hay un vértice, se entiende lo de Argentina, se entiende la frustración de los que, oye, venimos con nuestro, somos el granero del planeta, tenemos la carne que ustedes necesitan, nosotros podemos vendérselas, yo entiendo la frustración de Argentina y este es un llamado de atención para los electores argentinos, miren, lo quito lo que ya está causando antes de, o sea, sí, ella dijo que no negociaba con comunistas, no negocia con, como fue que dijo también, con asesinos, porque lo dijo, usted no negociaría con un asesino, el tipo este niega las barbaridades hechas por Videla en su país, evidentemente, tiene, es complicado, pero no quiero que nos centremos en mi ley, si me permite, estamos en el BX, quería centrarme en esto, puede pasar, sí, sí, por favor, una pregunta antes de, 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 de continuar, tú decías ahorita en el tema de, de las posiciones encontradas entre los países miembros, Rusia, perdón, China, es más abierto a la integración de más miembros, sí, India no está tan seguro, Rusia, ¿cómo juega? A ver, vamos primero con China, hay un documento que acaba de publicar el presidente Xi, publicado en los principales medios de Johannesburgo, la traducción, el texto original está en chino, pero bueno, se tradujo al inglés, sí, ha sido publicado hace unas horas, en los principales medios de Johannesburgo, sí, es un texto interesantísimo, cita a Confucio, dice, China tiene tres tipos de amigos, los buenos, los honestos y los leales, tres elementos, China tiene tres tipos de amigos, y ya lo ha dejado claro, ¿ya? Y él va, y en esta visita que hace, hace, por sobre todo, casi una loa, casi un poema de amor a África, a África, va así, pero a África muy puntual, habla de su relación con Sudáfrica, pero en términos generales, hablando de África, él les dice, yo voy a, como presidente chino, voy a presionar para que en la próxima reunión del G20, cuando menos hay un africano, un país africano, o sea, yo China, soy miembro del G20, y allá, yo voy a, a decir, oye, y África, ¿dónde está África? ¿ya? porque Latinoamérica está con todas las, y África, ¿dónde está? Entonces, mira, la diferencia, Occidente, metiendo presión para que la gente no vaya al, al, al BRICS, y China diciendo, yo voy a abrirte la puerta para que tú entres también al G20, o sea, no está constriñendo el, el espacio, solo quédate donde yo te pueda controlar, no, yo te abro la puerta y allá no vemos y a ver qué negocios hacemos. Claro. Sí, ahora, el tema con India es difícil y muy complicado porque su momento es distinto, o sea, son, estas cosas que hace China se las permite por el momento en el que está, no es que India sea mala y que no quiera, no, es el momento en el que está. China es una nación y ve, contra lo que hemos creído muchos años, con un capitalismo y con un desempeño de sus ciudadanos, con un gen egoísta en sus ciudadanos, intenso, intenso, y del otro lado tienes un gobierno recontra fuerte, o sea, tienes dos puntos, o sea, gente que quiere, y del otro lado tienes un estado muy fuerte, capaz de darle viada, darle, darle estructura a toda esa fuerza que hay, ¿sí? En China hay pobreza, sí, pero no del modo de la pobreza que conocemos, por ejemplo, en la India, no de la pobreza que tenemos en Latinoamérica, por ejemplo, no dice, sí, la gente es pobre porque todavía hay ancianitos viviendo en los campos agrícolas y ese ancianito tiene la misma camisa y el mismo pantalón hace 10 años, desde la mirada de nosotros que quiero tener la camisita, la corbatita, este señor es pobre, no se ha comprado ropa en 10 años y no ha gastado dinero comprando en el mercado un celular, pobre, sí, pues, para la mirada de nosotros es pobre, lo que nadie habla de ese pobre es que tiene un ahorro y que no quiere gastar ese ahorro y que el gobierno lo que está haciendo es generando políticas de Estado para que ese viejito gaste sus ahorros, o sea, es una cosa que en América Latina ni en Alemania ni, o sea, podemos entender, o sea, gente pobre con ahorros y que el gobierno dice, gasta, oye, acá hay un celular, compra el celular o el otro, sus hijos probablemente están en otro momento, pero el pobre de allá no ha comprado, no mueve el mercado, sí, pero tiene un ahorro y cuando va al hospital se encuentra que el hospital en China no te regalan nada, o sea, radiografía, pague tanto, este, la aspirina, pague tanto y el viejito dice, no, ya me quiero ir a mi casa porque no me quiero gastar mis ahorros, ya, China está en un momento muy distinto a la India, tienen una población con mucho ahorro, una población joven que quiere hacerse millonaria y una población, y un gobierno con una vertiente muy dura que controla el movimiento del Estado, son dos elementos, entonces, eso le permite abrir juego afuera. India está en otro momento, está todavía muy complicado con una sociedad que recién se está encontrando, no se ha convertido todavía en una locomotora al nivel de China y probablemente nunca lo sea porque los países no tienen que ser iguales, eso también hay que entenderlo, va a tener su propia vertiente, pero su juego no está afuera todavía, claro, no tiene en su agenda el juego hacia afuera, China sí lo tiene muy definido, cuando llegue ese momento habrá que ver cómo se dan esos pulsos, siempre serán complicados, la historia siempre, siempre serán complicados, pero el espacio del PRIX es tú tienes un tipo de intereses, yo los míos, vamos a ver qué podemos construir. Y la posición de Rusia, teniendo en cuenta todo el aspecto de la guerra, de los temas con Ucrania, ahorita Putin tiene una orden de arresto, no pudo asistir a Johannesburgo por las razones que ya conocemos, ahí cómo juega Rusia en todo este engranaje de los BRICS. Mira, yo estaba escuchando con interés el discurso del presidente Putin, todo lo que pude antes de que entremos a esta entrevista, y el presidente Putin tiene una habilidad de cobrar facturas históricas, ¿ya? El mundo entero, África entera, por muy cercano a los intereses de la élite africana, cercano a los intereses franceses, ingleses, estadounidenses, África entera, se acuerda del desempeño que tuvo la Unión Soviética en el mundo. Si África obtuvo lo que obtuvo, lo que pudo lograr de independencia, mucho tiene que ver con la ayuda que le proveyó en su momento la Unión Soviética. Y probablemente Putin tenía una evolución en su vida, ¿no? Putin no es nada parecido o muy poco parecido al joven agente de la KGB desplegado en la Alemania oriental que trabajaba como un burócrata con el Putin de ahora. la evolución del personaje ha sido casi digna de García Márquez. La evolución es muy no sé si kafkiana. Yo me quedo con... Es un personaje que ha evolucionado mucho. Muy cercano y muy convencido del cristianismo ortodoxo de su país. Ortodoxo. Un gran impulsor de los modelos económicos llegados de Occidente. Nadie podría... A Putin le pueden decir cualquier cosa pero de comunista nadie lo puede. No. Él es neoconservador de hecho. Entonces nadie podría... Pero ¿qué logra Putin? Cobrar las viejas facturas. Se presenta y nada más lo miran y él... O sea, él no tiene nada que decir. Se presenta o su espíritu se pasea por África y todo el mundo le va a decir Unión Soviética. Ustedes fueron. Yo no sé si fue él o si él hubiera tomado esa decisión de hacer eso. ¿Ya? Pero en África le ven y dicen Unión Soviética. Ya. Hay un país no me acuerdo cuál es. Ahorita hay un país que tiene en su escudo un país africano. Chely me ayuda por ahí. Me equipo por favor. Chely me ayuda cómo se llama este país. Tiene en su escudo un AKM un arma de origen africano perdón ruso. O sea, esta es una señal pero no o sea el AKM está en el escudo de esta nación ¿sí? Y uno dice o sea qué más señal pero están tomando el simo es como no sé pues es como que España tuviera en el escudo de su nación el símbolo de Mercedes Benz por decir algo ¿no? Sí, claro. Entonces Putin sabe cobrar las facturas pero sabe sembrar lealtades a futuro. Sabe que la gente le va cuando menos a escuchar en África por lo que hizo la Unión Soviética pero también sabe sembrar a futuro. Dice que tal justo lo escuchaba y está comenzando a mencionar nos vamos a reunir en San Petersburgo la próxima vez por tal reunión y vamos a invitar a los otros en San Petersburgo por esto y él casi no mucho en Moscú todo es San Petersburgo y eso tiene una explicación también ¿sí? Y lo otro y lo otro comienza a ser el gestor de las reuniones y por alguna extraña razón y lo que no entiendo es ni Lula ni el presidente suafricano está en esa onda de reunir a la gente en su casa no lo están haciendo Johannesburgo lo está haciendo porque le toca ahora pero no está en la agenda de vamos a juntarnos a conversar China tampoco lo está haciendo la India tampoco Putin está todo el tiempo reunión acá muchachos vamos a hablar muchachos de África vengan y conversemos les voy a contar les voy a dar explicaciones mientras que desde Ucrania le están diciendo a los africanos ustedes no tienen ninguna capacidad diplomática han venido solo por cámaras Putin dice no yo les voy a dar explicaciones vamos a tratarnos en par yo tengo que explicarles porque he tomado estas medidas y les saca los documentos aquí me firmaron esto miren yo les cuento está jugando mucho armar si bien es cierto está cobrando las facturas los pagarés de karma que le dejaron la Unión Soviética está construyendo hacia futuro Rusia no tiene el PIB de China pero que de lejos lejos no tiene el PIB de Brasil su economía es chiquita su economía es chiquita comparada con la de Brasil pero su potencia de fuego es inmensa la ha demostrado en la frontera con Ucrania la está demostrando enviando al sonso de Prigoshin a África su capacidad de fuego es impresionante pero está demostrando que tiene una mayor capacidad diplomática incluso que sus aliados China no tiene ese despliegue diplomático que tiene Rusia Rusia está ahí está reuniéndose está moviendo gente está recordando cosas y vamos a organizarnos y vamos a conversar probablemente esto se convierta en un momento en PIB para su país probablemente sí probablemente sí teniendo en cuenta lo peligroso que es medir la economía en país a partir del PIB claro sí entonces ese es el juego de Putin muchos creían que Putin iba a aparecer así como que ¡ah! me iba a irrumpir y ¡ah! no me invitaron acá estoy de todas maneras o sea no querían que vengan los malvados aquí llegué que estoy ¿no? algunos creyeron no lo va a hacer ya todo indica que no sí claro pero el envió a Lavrov ¿no? el envió a Lavrov que para los efectos actúa por él hay un mito urbano hay un mito urbano dicen que cuando al presidente perdón al canciller Lavrov le dijeron y consultó con usted ¿usted sabía que iba que iba por Ucrania? usted que es uno de sus asesores más cercanos y dicen que Lavrov dijo no, no, no el presidente Putin tiene tres asesores que yo sepa dijo ¿quiénes? Iván el terrible Catalina la grande y Pedro el grande de los que yo sepa más allá de eso no sé eso está mejor él ha enviado al canciller Lavrov ¿no? ok Jota ¿y qué pasó con el tema de Francia? o sea Macron con todo lo que está haciendo en África con todas las movidas que ha hecho interviniendo con los temas de Ucrania se atrevió a solicitar o a pedir pues el ingreso o por lo menos asistir a la cumbre ¿qué pasó aquí? varias cosas y esto es algo que voy como señalando hace tiempo la integración o el bloque occidental neoliberal tiene ya dislates que van haciéndose cada vez más definidos a Francia y esto ayer me lo explicaba un historiador mexicano a quien entrevisté y estuvo con nosotros en el canal Francia nunca terminó de tragarse la idea de estar sometida militarmente por el señor gringo nunca o sea nunca lo aceptó del todo siempre vieron a señor gringo como los chivolos los niños los panas los parceros no sé el jovencito el muchacho que irrumpía y cuando pierden por ejemplo la segunda guerra mundial los franceses porque los franceses perdieron la segunda guerra mundial no sé de dónde sacaron la 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 narrativa de que ellos fueron parte de los vencedores en la segunda guerra mundial Francia pierde la segunda guerra mundial y si no es por el arrollador avance de los soviéticos en el frente oriental señor gringo y sus amigos no hubieran entrado por normandía es una vieja historia pero cuando Francia pierde la segunda guerra mundial se ve obligada a someterse a quienes han ganado y pudieron haber sido o los soviéticos cosa que no les gustó para nada y que ni siquiera estuvo en el escenario en realidad sino someterse a señor gringo pero esto fue como tragarse una espina de pescado fue difícil de hecho cuando pierden influencia en la zona de Indochina la actual Vietnam la actual Vietnam tienen que pedir ayuda señor gringo porque porque ya no tienen la fuerza siendo quienes eran el poder colonial perdieron la influencia en la Indochina tuvo que ir señor gringo a ayudarles a intentar resolver un problema que ellos no podían y finalmente los dos salieron por la pata de los caballos Francia nunca aceptó eso de hecho y esto me lo podrán confirmar muchos turistas estadounidenses que viajan a Francia el francés en términos generales trata al ciudadano que va desde allá a Francia lo trata mal porque lo ve así como inculto como vienes a Francia y quieres que te sirva pizza hamburguesa quieres que te queme la carne para que la comas o sea que hay una cosa así hay un tema cultural que viene de una cosa más profunda Francia viene de esa historia el último puñetazo en el ojo que le metieron fue el tratado del AUKUS donde le robaron el contrato por la venta de unos submarinos de submarinos entonces ya venía con el puñetazo en el ojo y ahora en esta la France o la élite francesa comienza a decir estos locos están haciendo todo lo posible para encallar porque me tengo que quedar al lado de ellos o en el barco de ellos saben que ya no tienen la fuerza que tuvieron antes saben que son que su élite es impresentable ante el mundo con los abusos actuales que tiene frente a África hace unas horas atrás se volvió a viralizar un video de la señora Meloni primera ministra italiana que en un discurso del 2018 le decía a Macron no sea sinvergüenza pues tú emites una moneda en 14 países africanos y con eso sostienes tu economía sostienes tu economía con el trabajo infantil allá en África y no me vengas a eso si los africanos vienen acá a Europa le decía a la señora Meloni es porque tú les robas y los pobres no tienen a dónde ir no estoy yo para defender a la señora Meloni pero con esto quiero graficar las punas que hay comienzan a romperse propia de una desintegración cada quien está tratando de saltar de su lado del barco con sus coludas con sus con sus correosas coludas buscando dónde poder mejor encallar oportunismo puro puro y duro mezclado de cierto cinismo porque Macron estuvo en China y antes de salir a China se lanzó un discurso dijo nosotros vamos a decirle a los chinos cuáles son los valores de la democracia el respeto a los derechos humanos y el fundamental apoyo que tiene que haber a los pueblos que ellos están sometiendo ante esa dictadura y llegó a China y lo primero que dijo señor Xi Jinping nosotros somos un excelente mercado podrían venir a invertir en nuestro país como fue pero del otro lado estando allá en China lanzó un mensaje desde China no lo hizo de París no lo hizo desde Bruselas lanzó un mensaje a los Estados Unidos le dijo nosotros no tenemos por qué meternos en broncas que no nos corresponde si el señor gringo quiere meterse en Taiwán nosotros no somos furgon de cola entonces hay como una vertiente tratando de buscar de cómo se acomoda pero claro hay que ser bien correoso hay que tenerla bien dura para querer meterse a la casa de los vecinos que se están organizando precisamente para defenderse del saqueo del que han sido víctimas por parte de Francia y cuando digo Francia no me refiero al pueblo francés sino a esa élite corrupta perversa malvada entonces esta élite que ve que al otro lado cada vez le están negando posibilidades que a los chinos no sé si los logre convencer finalmente el chino va a hacer negocios a lo que le den pero el chino va a decir ¿y tú con qué vas a producir y qué me ofreces? no que yo tengo energía buen precio ya no no confíes tanto en los alemanes pero ya Níger no te va a vender el uranio el uranio para la ley es que yo voy a ser parte del BRICS sí pero yo soy BRICS o sea China no yo soy BRICS tú quién eres el France no te quieren por lo que has hecho todo este tiempo en África dura la va a tener muy dura el presidente muy complicada el presidente y la élite francesa claro bueno Jota definitivamente el tema del BRICS da para muchísimo muchísimo tema y vamos a tener estos días de esta semana todo un desarrollo que debemos estar muy atentos entonces pues estaremos en ese proceso muy pendientes claro que sí para ver cómo sigue desarrollando cuenta conmigo para estos análisis claro que sí es muy importante y pues bueno para contarles a nuestros hermanos latinoamericanos de qué va todo este proceso vamos a ver vamos a ver